Acá seguimos, vamos a seguir unos minutitos más con Víctor, porque me quedaron temas. Y bueno, ya sé que están en la cena en muchos países, nueve y media en Argentina, siete y media en Perú, Colombia, México. Alberto, un abrazo. Esperemos ahí que Víctor entre nuevo. Víctor entró, vamos a entrar con Víctor. Víctor Manuel Taché. Ahí estamos, Adriana Korn. Tenis, bienvenida, Andrés. Gracias. Víctor, ¿me escuchas bien? Sí, acá. Sí, sí, te escucho. Gracias, gracias. No, no, quiero, porque me encanta, me quedaron temas y no se puede. A ver, con una persona como tú, ¿se te ve la cara? ¿Podrías ponerlo más para verte más bajo? Como estabas antes, porque te veo la cara sola. ¿Ahí? Sí, señor. Perfecto, perfecto. Sí, hay muchas preguntas, chicos, amigos. La gente está ansiosa de preguntas, pero no me gusta hacerlo todo así al horcado, me gusta ir a profundizar temas, porque nos queden cosas, ¿verdad? Sí, sí. Quiero terminar, te hago este ping-pong. Yo sé que después llegaste a la semifinal de Roland Garros en el 81, y dijiste que el cambio de metal a madera, ¿verdad? Así fue. Sí, sí. No te favoreció en el 80, tuviste una transición y después volviste, ¿verdad? Así mismo. Así mismo fue. O sea, ese fue uno de mis errores graves que tuve en mi carrera de tenis. Jugaba con metal y una empresa italiana me tentó con un buen contrato para jugar con madera, que con madera no había jugado nunca, solamente no tenía 7, 8 años. Entonces, de pasar a una raqueta de metal que para la época despedía, empecé a jugar con madera, y la verdad que no me favoreció en nada para mi juego, me sacó toda la confianza, después tuve que romper el contrato, volver con la raqueta que jugaba. Y ahí yo me equivoqué, me equivoqué grande porque tenía que haber seguido con esa raqueta, y después, al año siguiente, agarrar la raqueta que despedía más, no la de madera que despedía menos. Una raqueta más grande, más de grafito, ya con queblar, que ya estaban empezando a salir en el mercado, ¿verdad? Te pregunto, porque me gusta mucho saber el equipo, el peso de las raquetas, ¿con qué peso jugabas? Pues, la raqueta era larguísima, ahora agarro la Fischer, era muy larga, muy chiquitita, y yo le ponía mucho plomo, le ponía mucho plomo para que sea cabezona, entonces para que me corra más el saque, y mi slide también corría más con mucho plomo, yo le ponía mucho plomo en mi época a la raqueta, porque si bien ya era pesada, pero de cabeza no tenían mucho peso, entonces le agregaba plomo. ¿Qué tensión le ponías y qué tipo de cuerda usabas? Usaba la única que era buenísima, había dos buenas, la BS, que se llama, que es Bábolas ahora, bueno, yo usaba mucho BS, y después estaba la otra, que era la Víctor Super y la Víctor Imperial, que eran americanas, ¿verdad? Pero usaba mucho Bábolas, la cuerda era muy buena, era tripa de gato natural, la cuerda era muy buena y te compensaba un poco. Ahora, la tensión, a mí no me gustaba, ni muy tensa, ni muy floja, ¿verdad? Yo creo que, no me acuerdo muy bien, pero habré estado en unos 22, 23 de tensión, kilos. Ahora ha sido unas... Sí, te escucho. No, no, termina, termina la tensión. No, así era, me gusta. Y dependía un poquito también del clima, cuando la cancha era muy pesada, encordaba más flojo, porque si no la pelota ya no te corría, ¿verdad? Entonces me metía un poco de si la cancha era pesada, si la pelota era pesada, si llovió, si no llovió. Ahí le jugaba un poquito con dos, tres kilos de más o de menos, ¿verdad? O si jugaba en altura, le ponía más, que se jugaba mucho en Bogotá, Sudáfrica, Johannesburgo también en altura, Quito. Había varios lugares que íbamos a jugar a altura, entonces ahí, lógicamente, le ponía más tensión a la raqueta. ¿Cuántas raquetas tenías en tu bolso? No, sí, no bastante, pero no teníamos maletín, llevábamos las seis raquetas que teníamos, llevábamos en el brazo, y teníamos un bolsito para llevar la remera, para cambiarse, pero no teníamos el bolsón ese enorme para poner todas las raquetas. Entonces era la raqueta acá, y un bolsito para cambiarte la remera, o la muñequera, en fin. Otro tiempo. Viste que llevan el bolso, después otro bolsito, ya, viste, es espectacular cómo van a equipar los auriculares, escuchando música, todo. Sí, ahora se llevan media casa a la cancha, media casa se llevan, medio departamento. Sí, no, y después, para cerrar un poco esa época, ahora hay muchos psicólogos, ¿verdad? En estos últimos años, que ayudan a los deportistas, a los tenistas, en esa época existían, y si no, ¿cómo trabajaban ustedes la parte mental? O sea, yo, ¿qué hacían para, bueno, para controlar sus emociones, no sé, a ver, cuéntanos. Bueno, la verdad que yo nunca usé psicólogo, y creo que nadie usó, a no ser que tenga problemas gravísimos, ya, pero, en mi época no sé, no, no sé. Perdón, Víctor, perdón, Máqueros, ¿no? Máqueros no tenía. No, 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 para nada, es que menos usado era. No, yo esa parte del psicólogo, yo creo que, hoy en día, en mi época no existía, después empezó a existir. Creo que, para un jugador, hay jugadores que necesitan un psicólogo, pero hay otros jugadores que no necesitan, y ponerle a un psicólogo, a un jugador que no necesita, ponerle problemas en su cabeza, para que empiece a pensar. Y hay jugadores que realmente no necesitan de psicólogo porque le tienes bien la cabeza, porque no tienes miedo a perder, o no tienes miedo a ganar, o nos atrapan en el partido, o porque sus entrenamientos son todos buenos, tienen una vida normal. Entonces, ¿para qué ponerle a un psicólogo si está bien de cabeza? Para empezar a hacer pensar, y esto y lo otro. Ahora, hay jugadores que sí necesitan, ¿verdad? La ayuda de un psicólogo y que le pueden mejorar. Pero por eso yo digo que el psicólogo es relativo, depende única y exclusivamente de la cabeza del jugador. Ahora sí, un buen entrenador, táctico, que te enseñe bien los golpes, que te haga ver cuáles son tus problemas y que sepa mejorarlos, y la parte física hoy en día son indispensables. La nutrición, por supuesto, es importantísima también, y bueno, si tenés un equipo y tenés los medios, lógicamente es mejor que esos sobres que su asfalte, ¿verdad? Exacto. Entonces, te robo... No, no, adelante, adelante. No, no, no. La parte nutricional también es importantísima, ¿verdad? Sobre todo tener un médico. Por ejemplo, Jokovic tenía un problema gravísimo que algún médico le habrá descubierto y le cambió totalmente su carrera, que él tenía problemas, no me acuerdo ahora cómo se llama, cuando... Sí, celíaco, era celíaco. Entonces, yo creo que un médico, para que te chequees todo, es más importante que una nutricionista, ¿verdad? Oye, el médico en un deportista no solamente te va a ver la nutrición, sino te va a ver todos tus parámetros. Entonces, creo que es importante. Obviamente la nutricionista también, ¿verdad? Pero son cosas que han mejorado muchísimo y que el jugador se siente contenido, con más tecnología, con más sabiduría y, lógicamente, todo aporta un poquito que hace que el jugador de tenis sea mejor y se equilibre menos en toda su carrera, que es como una maratón de 12, 15 años, ¿verdad? Te hago un ping-pong rápido de tu época gloriosa del tenis, en general, porque me encantó esa, me encantó también la del 90, me encantó el comienzo del 2000. El jugador que más fuerte le pegaba, Víctor, incluyete tú, perdón, tú te puedes incluir en cualquiera de estos tópicos, ¿eh? No, no, no. Bueno, en mi época, en mi época eran Lendel y Kler. Lendel y Kler es lo que más fuerte le pegaban a la pelota en mi época. Ah, y también la derecha de Andrés Gómez era importante, ¿verdad? La derecha de Andrés Gómez hacía mucho daño y también le daba con un caño. De mi época son los tres que más le pegaban ni Gord, ni Vila, ni Connor, ni McEnroe le sacudían como le sacudían estas tres personas. ¿El jugador con más variedad que enfrentaste de esa época? Eh, Nastase y McEnroe. McEnroe también era un jugador impredecible, impredecible, no sabía con qué pelota te iba a salir, tenía mucha mano, anticipaba muy bien, todo te agarraba muy rápido, muy adelante, con el swing cortito. Yo creo que los dos eran Nastase y McEnroe los más talentosos y los que más variación tenían. ¿El más sólido que enfrentaste? ¿Los más sólidos? ¿Los Nadales de esa época? ¿O Jokovic? Y lejos el más sólido, Gord. Ok. Y porque siempre jugaba, te sacaba un porcentaje altísimo de primer servicio, pelotas cortas no te dejaba casi nunca, de pierna era muy sólido y jugaba muy profundo, muy consistente, mentalmente muy concentrado. Entonces, bueno, por eso fue el que más ganó en la época, ¿verdad? Excelente. ¿Y el jugador más? ¿Tenías alguno que no te caía bien? Que realmente ya cuando estabas en el estudio decías, a este si puedo le pego un raquetazo en la cabeza, no le gano, no le gano, voy preso a lo mejor, pero que no te caía bien. No, nunca confundí eso, en la cancha no, porque eso me hacía jugar peor, de verdad, te haces jugar peor en vez de concentrarte, pero sí tenía algunos, dos, tres, pero mirá, en este momento a mí me acuerdo los nombres, pero si alguien me dice me voy a acordar, pero lógicamente como en todo el circuito había algunos fantasmas. Está bien. ¿Y quién era el Pechi? Dijiste el más sólido, te pregunté, ¿no? Sí. ¿Y quién era uno que hacía el mismo juego que tú, tu espejo, quién era? Y bueno, en esa época había muchos que hacían saque y volea, había muchos americanos, había muchísimos que hacían saque y volea, que atacaban muchísimo, Peter Fleming, Rocco Tanner, Teacher, había muchos que hacían, había muchísimos, australianos, Phil Dent, John Alexander, había muchísimos australianos que hacían saque y volea, sobre todo mi estilo eran mucho americanos y australianos. Todos los vi en el Buenos Aires, a todos esos, tuve la fortuna de verlos, por eso me sonrío, porque los vi jugar, tuve la bendición de ver jugar a eso, de ver jugar a Hewitt, a Quarton, y ahora a Federer. Entonces, uno puede hablar de tenis, porque has visto todas esas etapas, ¿no? O sea, estamos, y hoy por hoy, ¿quién es el jugador que más se parece a ti? Que tú dices, ese juega como jugaba yo, o parecido. Y la verdad que es difícil, porque encontrar un jugador así, porque yo técnicamente, técnicamente no estaba bien, yo sabía competir muy bien, sabía encontrar el lado flojo a mi adversario, como te conté, mi derecha era un poquito mejor que una continental, entonces, por más que quiera, siempre pegaba un poquito atrasado, era todo con slides, tenía un muy buen slide para subir a la red, entonces, ese jugador hoy no existe, porque hoy el jugador tiene que tener el revés de topi, su derecha tiene que ser mucho más cerrada, otro grip totalmente diferente, entonces, no sé, Guillermo, por ejemplo, Vila se puede decir, bueno, mira, Nadal en versión mejorada, más potente, este y lo otro, es más que no puede decir, mira, Federer, por el talento que tiene, esto y lo otro, Jokowi puede decir, bueno, mira, un poquito, no tanto, pero como vos, pero mi estilo no pega hoy, no se juega más así al tenis, ¿verdad? No se puede jugar hoy con los gris que yo tenía. No, está bien, con todo respeto, porque hay que respetar todo, yo te diría, ok, la derecha puede ser diferente, Feliciano López, que ni siquiera, ah, sí, Feliciano López, Feliciano López, bueno, lo que pasa es que él es zurdo, y la derecha, era, su derecha era mejor que la mía, yo creo que mi slide era mejor que la de Feliciano, pero sacaba muy, saca muy bien, sí, Feliciano, ahí tenés, porque con el slide se va a la red, un Feliciano, diríamos, moderno, lo único que él es zurdo, y su derecha era mejor que la mía, pero, la misma cosa, muy parecido, ¿cierto? Puede ser, bueno, pero tú, a ver, pero, tú, llegaste, no, estoy comparando, pero, no, 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 sí, solamente la forma de jugar, la forma de jugar. Bueno, Víctor, la Davis, muchos quieren saber la cancha de parquet, me dicen, gracias Daniel por darnos el placer de escuchar a Víctor, no, un crack, te dicen, es un placer para mí, un orgullo, contanos de la Davis, porque, es verdad, una cancha de parquet, y Alberto Dalmagro, que es un gran profesor argentino, que está en Paraguay, me dice, que cuente el partido con Estados Unidos, a ver, te dejo hablar de la Davis, lo que quieras contar. Ah, bueno, bueno, no, lo de la Davis, Paraguay no presentó equipo durante 50 años, 1930 hasta el 82, Paraguay no presentó equipo de Copa Davis, entonces, inclusive, mi mejor época, yo recién jugué Copa Davis con 26 años, con 26, 27, o sea, Paraguay no presentaba equipo, por ejemplo, de los 20 hasta los 26, que fueron años buenísimos, míos en el tenis, yo no jugué Copa Davis, recién empecé a jugar Copa Davis, en el 82, que yo ese año cumplía 27 años, ese año, jugamos en el grupo, no en el grupo mundial, porque tenía que clasificar, verdad, entonces, Francisco González, era puertorriqueño, se hizo paraguayo, para jugar la Copa Davis, y en el 82 nos tocó Perú, le ganamos a Perú, a Uruguay, a Ecuador, y a Canadá, así subimos al grupo mundial, al año siguiente, y nos tocó República Checa, que estaba ahí, Levan Lendel, que era el número uno, y Thomas Smith, que era el número, estaba entre los 20 primeros, 15 primeros, y era uno de los mejores doblitas del mundo, entonces, a Francisco le gustaba jugar en cancha rápida, entonces, buscamos, y nos tocó de local, entonces buscamos la cancha lo más rápido posible, para emparejar el partido, y que Francisco, también se sienta cómodo, porque sacaba muy bien, y goleaba muy bien Francisco González, y así logramos, entonces veníamos, tres semanas antes, o sea, yo para jugar Copa Davis, también me perdía muchos torneos anteriores, y después posteriores, verdad, veníamos y entrenábamos, dos o tres semanas, sobre el parquet, nos acostumbrábamos muchísimo a la velocidad, y lógicamente, después yo llegaba una semana antes, y tenían una superficie diferente, así le ganamos, a República Checa, y a Francia, con Janine Noa, y Henry Lecon, también en parquet, después, la Federación Internacional suspendió, no se podía jugar más sobre parquet, entonces, contra Estados Unidos, fuimos a jugar en tierra, en tierra, batida, jugamos sobre tierra, y ahí, yo el primer día, le gané a Jimmy Arias, Chapacú, que era un jugador argentino, que se nacionalizó, Paraguay, y también le perdió, 6-4 en el quinto, con Cristian, después, al día siguiente, estábamos uno igual, al día siguiente, Paraguay, Estados Unidos, jugamos contra Flax, Seguzo, que era la pareja número uno del mundo, y estábamos ganando 2-0, terminábamos perdiendo en 5, ¿verdad? y el primer día siguiente, entonces, como que, nosotros pensamos, uy, se nos, se nos hace difícil, remontar este 2-1, adverso, porque Chapacú tenía que jugar, con Jimmy Arias, venía a jugar 5-6, con Jumite, tampoco, perdón, Víctor, perdón, perdón, eran todos alumnos de Boletieri, estaba jugando contra la Academia de Boletieri, sí, Cristian, Arias, Flax de Uso, después vino Agassi, bueno, se dio la situación, que Chapacú, empezó jugando brillante, ganó los 2-2, primero 6, después saca Alhambra, en el tercer set, él va 3-0 arriba, saca Alhambra, 2-0, 3-0 arriba, saca Alhambra, y pierde 6-3, 6-0, y se pone 5-1 abajo, y ahí no sé qué pasó, hubo un milagro, que Chapacú empezó a remontar, a remontar, y terminó ganando 9-7 en el quinto, una cosa que vos decías, no puede ser, Chapacú 5-1 abajo en el quinto, a Alhambra y levanta, estaba jugando contra un top 10, que era Jimmy Arias, no supo definir el partido, no sé qué pasó, yo no estaba mirando mucho, porque me estaba esperando a ver el resultado, para entrar a definir, y bueno, y después la definición, me tocó definir con Cristian, y ganar, le ganamos ahí, gané 6, 6-4, 6-2, 6-4, 8-6, 8-6, en tres escorridos, ¿verdad? Ese también fue un triunfo importante, Paraguay de no participar, durante 40 años en la Copa Davis, estaba en el grupo mundial, y nos mantuvimos 7 años en el grupo mundial, 7 años seguidos tuvimos en el grupo mundial. Qué bonito, impresionante, eras como escuché, Chapacú dijo, en una nota que escuché, escuché varias entrevistas tuyas, de que él dice que eras tan bueno en el Tour como la Davis, que había jugadores que eran muy buenos en el Tour, pero la Davis no rendían, tú jugabas igual, los dos. Sí, los dos primeros, los dos primeros partidos, contra Perú y Uruguay, me costó un poco acostumbrarme, sentía ahí un poquito, obviamente con esos dos partidos, ya me sirvió para afianzarme, y saber de qué se trataba la Copa Davis, pero me costó un poco los dos primeros, pero enseguida me acostumbré, y sabía administrar. Ahora, la Copa Davis te saca mucho, porque en esa época era mejor de 5 sets, sin tie break, entonces te saca mucha energía, nosotros cuando le ganamos a Janine a Francia, yo el primer set gané 16, 14 en el quinto, le gané a Janine Noah el primer día, jugamos 6 horas, al día siguiente perdimos 5 sets del doble, y al día siguiente le gané 4 sets a Lecón, entonces me jugué 14 sets en 3 días, entonces eso, 14, 3 días, y lógicamente 1000 de horas, no sé, entonces terminaba la Copa Davis, uno como que se desinflaba como un globo, ¿verdad? así, mentalmente, físicamente terminás destruido, ¿verdad? Entonces después eso te lleva al circuito, a estar medio, así por dos o tres semanas, medio, con media, con low battery, como se dice, te cortaba, después otra vez, encontrarle la motivación, por eso hay jugadores, que prefieren no jugar la Copa Davis, reservar la energía para el Antepetur, para el Tour, Víctor, ¿un campeón nace o se hace? o las dos cosas, yo creo que nace, para, se nace y poder lograr también, pero hacer, pero en ese hacer, el jugador tiene que tener, primero tiene que tener algo de talento, por supuesto, tiene que sentir mucha pasión, que le guste entrenar, no sentir miedo a la competencia, que sepa afrontar, tanto ganar como perder, que no sea, ni muy negativo, ni muy positivo, y mucha perseverancia, saber rodearse de gente importante, y yo creo que, pero dos cosas son esenciales, como está el nivel de competencia, de tener talento, sea cual fuese el talento, ¿verdad? Y mucha pasión, y mucha, vos sabés que es una maratón, tenés que ir quemando de tapas, y, pero, yo creo, se puede conseguir de las dos formas, el talento solo, y no sirve tampoco, exacto, exacto, ¿fuiste coach? O sea, pero antes de decirme eso, ¿cuánto te costó? ¿tuviste algún tipo de duelo, entre comillas, después de retirarte, depresión, o realmente te retiraste, y no, está bien, muy feliz de mi carrera, voy a emprender otras cosas, ¿cómo fue eso? Viste, siempre se vive diferente, en cada atleta, ¿verdad? Sí, bueno, yo en mi caso, me fui preparando, sabía más o menos, que en los 33, 34, 35, lo máximo, aparte, ya tuve, ya tuve el problema, de rodillas, tuve hernia de disco, entonces, yo me daba cuenta, que mi cuerpo, se iba deteriorando, entonces, pero, uno nunca termina, de entender mucho, la película, de un tenista, o de cualquier deportista, que a los 35 años, pasaba a ser jubilado, y de esa, de la tensión, de la adrenalina, de la competencia, pasaba a ser jubilado, ¿verdad? Entonces, esa etapa, el que te diga, no, que yo superé, que esto, que lo otro, algo queda, ¿verdad? Porque un médico, un buen médico, ejerce su profesión, hasta los 70, 80 años, y no es como el tenista, o un deportista, que, un día, amanece, y no, no sabe más, su profesión, o no existe más, no sabe competir, ya, ya no te da la fuerza, ya no, ya no podés, te sacan del circuito, ¿verdad? No hay que vos salir, porque querés, algunos sí se retiran, pero generalmente, es el, y ese tema, es muy difícil, a los 35 años, ser jubilado, ¿entendés? Tenés que tener, mucha suerte, de encontrar, otras motivaciones, y centrar, estar muy centrado, en ese tema, porque, porque es difícil, no es fácil para nadie, estar jubilado, y de saber hacer, muy bien las cosas, pum, al día siguiente, no sabes hacer más, entonces, ¿y pensaste en ser coach, o algo? dijiste, o poner, perdón, o poner una academia, o ser manager, ¿cuál, qué fue tu, cuál fue tu panorama? apenas me retiré, le empecé a entrenar, a unas chicas, en Paraguay, una de hecho, fue Rosana Los Ríos, que nos fuimos a Rolanda Ross, ganó Junior, Rolanda Ross, fue el número uno, del mundo Junior, y bueno, en su mejor momento, ella decidió casarse, tener hijos, se retiró cinco años, lógicamente yo me aparté, y después volvió, después de cinco años, hubo bastante éxito, se metió otra vez 50, y algo en el mundo, del tenis profesional, pero así nomás, fui mucho tiempo, capitán de Copa Davis, también, en Paraguay, por Paraguay fui mucho tiempo, ya no en el grupo mundial, sino en el grupo uno, en el grupo dos, pero la verdad que no, no me dediqué en tan, de lleno al tenis, como coach, y no, no es que profundicé mucho, y tampoco no, no tuve un jugador que me inspire, a, me ponga esa pasión, para estar, 24 horas pensando en él, cómo hacer para que mejore esto y lo otro, entonces, por ahí, hay entrenadores que consiguen esa persona, que logran, motivar al entrenador, para que, imagínate que después de 15, 20 años que viajaste, todos los días, durante muchísimo tiempo, después de volver a ser entrenador, realmente, te tiene que gustar excesivamente el tenis, porque ya no es por vos, ya es por otro, y tenés que hacer todo, otra vez el circuito, empezar a viajar, toda la historia, dejar a la familia del lado, porque no vas a viajar con la familia, es complicado el tema, es complicado, para, aparte, para terminar, es, lo que no me gusta del tenis, para, me hubiese gustado ser entrenador de fútbol, por ejemplo, porque, el entrenador de fútbol, no fui ni voy a hacer, pero te digo nomás, el entrenador de fútbol, es el que, dice, bueno, vas a jugar vos, vos vamos a hacer esto, esto y lo otro, el entrenador de tenis, es importantísimo, pero, vos sos su entrenador, pero el que te paga, él es, tu pupilo del jefe, el que te paga, ¿entendés? Exacto. Entonces, como que hay una contradicción ahí, que, realmente, tenés que saber llevarlo mucho, porque, porque es tu jefe, en cambio, el entrenador de, el entrenador del fútbol, el jugador no es su jefe, no es el que le paga, le paga el presidente del club, el club te paga, ¿verdad? Entonces, vos tenés más, como más libertad, de hacer realmente, lo que creés, y no tenés esa dependencia, ¿verdad? Yo, pero si yo hubiese tenido un jugador, tuve un alumno que ganó, Roland Garros en dobles, Luis Orna, fue mi alumno de chiquito, lo formé, y bueno, pero si yo hubiese estado en el tour, y hubiese tenido Roland Garros, obviamente, que hubiese buscado consultar, y una de las personas, que hubiera consultado, eres tú, ¿sabes por qué? porque llegaste a la final de Roland Garros, entonces, te pregunto, no importan los nombres, te consultaron, jugadores, coaches, acercaban, decían, Víctor, a ver, ¿cómo se siente estar en una semifinal con Jimmy Connors? Obviamente, no iban a jugar contra Connors, pero tú estuviste ahí, ¿sabes lo que es? Los nervios, la preparación, o no, realmente, no, 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 ese tema, no, o no te interesó. yo creo que los jugadores de tenis, son jóvenes, y es muy difícil que, que, yo creo que el coach, el coach sí le va a dar toda esa, le va a decir cómo es la historia, pero, que los jugadores se acerquen así, y preguntar, sin que vos seas su entrenador, ni nada con el estilo, que se acerquen, y te diga, ¿cómo fue esto? Es difícil, puede ser, pero no es la característica del tenista, si no es su entrenador, ir a preguntarle, ¿cómo hiciste esto? O sacar, experiencia de otro, sacan directamente, experiencia de su entrenador, ¿verdad? O de sus padres, o, o de alguien que esté cercano a él, pero, el tenista que está en formación, es muy difícil que le vaya a pedir a uno, que no es su entrenador, consejo, y esas cosas. Sí, a veces es bueno, ¿no? Y los entrenadores, no, y también los entrenadores que sean humildes, y se acerquen a los grandes, porque a veces yo creo que hay jugadores, que, viste que tienen ahora, Djokovic, Esteban Isevich, en fin, fuiste ministro de deportes, ya vamos terminando, Víctor, ahí te dejo. No, tranquilo, tranquilo. No, muchas gracias, fuiste ministro de deportes, y me contaron, y escuché que hiciste un trabajo extraordinario, disfrutaste eso, sin entrar en detalles, disfrutaste, extrañás, o decir, no, Daniel, ya, nunca más eso. No, no, la verdad que disfruté mucho, fue una experiencia muy buena, porque yo siempre vengo del sector privado, la función pública, es una cosa totalmente diferente, se trataba de deporte, que es lo que a mí me gusta, o sea, que para mí no fue un trabajo, sino fue algo que realmente me gustaba, hacer infraestructura para el deporte, ayudarle a los deportistas, muchos temas, el deporte escolar, en fin, y creo que dentro del presupuesto que teníamos, trabajé bien, porque no tuve presión de nadie, hice lo que realmente sentía en el momento, por ahí me habré equivocado, porque nadie es perfecto, pero creo que hice muchas más cosas, y cuando me equivoqué, fue sin mala leche, o sin querer, pero hice muchas cosas, y sobre todo, perdón, te pregunto directo, ¿cuál fue tu mejor obra? ¿Qué dirías tus highlights? Los highlights. No, es un estadio de primer mundo, acá, en la Secretaría Nacional de Deportes, que se llama así, que sirve para jugar al básquetbol, al fútbol de salón, para jugar hockey, en fin, para todo, con una infraestructura importante de primer mundo, así como los estadios que veo en Estados Unidos, pero lógicamente es más chico, ¿verdad? La misma tecnología, pero más chico porque no era para 20.000 personas, sino más chico porque Paraguay, esos deportes no llevan esa capacidad, es más, hoy en día, hasta que vino la pandemia, se hicieron muchos conciertos, no solamente para el deporte, sino para la cultura, y vinieron muchísimos artistas de primer nivel, como Roberto Carlos, todos los, Sabina, Montserrat, muchos vinieron a ese estadio, hasta que ocurrió eso, entonces, dejamos una obra importante, no solo para el deporte, sino también para la cultura, la música, y bueno, una satisfacción, pero como dije, lo único que hice fue, bien común, sentido común para hacer las cosas, verdad, y ser objetivo. Fantástico, Víctor, no te pregunté por tu familia, te pido disculpas, ¿cómo se compone actualmente tu familia? Bueno, acá está, al lado mío está Valerí, muchos saludos, y Valerí Martínez, y tengo una hija de nueve años, que se llama Isabela, ¿tenista? Perdón, ¿tenista? Juega tenis, pero le gusta mucho pintar, le gusta bailar, y juega tenis para entretenerse, así una horita, tres, cuatro veces por semana. ¿Contigo o tiene profesor? No, tiene profesor, y a veces conmigo, pero yo soy tranquilo, no soy esos padres obsesionados, me voy tranquilo, nos divertimos un rato, y nada más. Y después tengo otro hijo, que tiene 36, y se llama Juliano, que vive en Miami. Ah, qué lindo. Yo viví 18 años en Miami, ¿en qué barrio, en qué ciudad, en qué parte de Miami? Ahora vivíamos, yo también viví cuatro o cinco años, casi en William Island, ahí en Aventura. En Aventura. Y ahora él vive cerca de Coral Gable, vive en el sur. ¿En Coral Gable? Sí, sí, él vive ahí ahora. Qué lindo, qué hermoso. ¿Y vas? ¿Vas? Bueno, ahora. Voy, estuve en septiembre, bueno, y pensábamos ir ahora otra vez, pero por el momento está difícil el tema, pero bueno, hay que tener un poco de paciencia y esperar en el momento. Perfecto, qué lindo. Bueno, y, o sea, Juliano y la niñita. Yo estoy, con Juliano, 36 años, Isabela, 9 añitos. Fantástico. A ver, y para cerrar, porque fuiste muy generoso, una hora y media charlando, es espectacular. Vamos a ser el jugador ideal, te quiero despedir, pero espera, vamos a juntar las épocas, porque lo que me ha impresionado es el conocimiento, porque mucha gente se desconecta, hablas con jugadores de fútbol, y dicen, ahora sí saben quién es Messi, por supuesto, y Ronaldo, y Neymar, pero ya no, dicen, no, yo ya no miro fútbol, etcétera. Pero tú estás al tanto de todo, hasta cómo juegan, la táctica, todo. Sí, sí, sí. Vamos a construir para Víctor, Manuel Pecci, el jugador ideal, para ti, pero te puedes poner dos nombres por golpe, puedes poner... Ok, ok, ok. El mejor... De esta época. No, no, inclusive la tuya, de todas las épocas que hayas visto. Ok. Y tú me preguntas a mí, por ejemplo, en una charla de amigos, para mí el mejor saque que he visto, el de Pete Sampras, y no está jugando ahora, o sea, y hubo grandes saques en la historia, tú tuviste uno de, seguramente estarás en una lista, ahí, entre los sacadores, pero bueno, el mejor saque, los mejores sacadores que viste. Pete Sampras y Boris Becker, y Vanicevic también, y Vanicevic porque era zurdo, pero... Vamos a poner Sampras y Boris Becker, Vanicevic también, Macherro también, pero vamos a poner Boris Becker y Sampras. Ok, estamos construyendo una buena idea. La calidad de su segundo saque, porque el segundo es más importante como el primero, entonces, creo que Sampras y Becker tenían un, el primero es impresionante, pero también un segundo saque muy bueno, muy bueno. ¿Cuál es la descripción que das? ¿La mejor derecha, o las mejores? La mejor derecha, Fernando González, Fernando González está entre, entre las mejores derechas del momento, ¿verdad? Hoy, quizás, hoy quizás derecha, o la de Nadal es infernal, ¿verdad? Porque es muy pesada, muy complicada de controlar, pero hay otras derechas también, pero me quedo con la de Fernando González y Nadal. Yo sé que hay otras derechas también impresionantes, en este momento que no me estoy acordando. No, pero está bien, creo que has descrito dos de las más. Sí. Reves, a dos manos. Reves, dos manos, Jokovic, y Zafín. Me gusta, me gustaba, me gustaba, Zafín y Jokovic. Tú sabes, te cuento, nadie nos escucha, de que Marat, probablemente esté, en la próxima semana. Qué bueno, qué bueno, espectacular. Habla español. Sí, sí, a ver, revés a una mano, Víctor. Reves a una mano, con top, con top. Sí, sí, con top. Tener la de, ahí tener la de, a dos manos, a dos manos me está diciendo, A una, a una, ya te dije, Navaldián también tiene un revés espectacular, ¿verdad? Tenía, tenía un revés. A una mano, Gaudio, Gaudio tenía un revés, una mano muy buena, y me estoy olvidando ahora, tú das un poquito. Guga, Guga. Guga, sí, me gustaba, pero me gustaba más su derecha, no hacía tanto daño. Ayudame un poco, quién más, de revés, para decirte, porque no me estoy acordando, Gaudio seguro. Federer, de los de ahora, Castillo. Babrinka, sí, Babrinka. Sí, Federer también es impresionante, pero, para mi gusto, tiene una aceleración espectacular, es increíble, pero es inconsistente, ¿verdad? De repente, pero Babrinka, sí, Babrinka, y Gaudio. Perfecto, entonces estamos armando un jugador muy, imposible de ganar, revés con Slice, los mejores, Fede. Incluyete también, ¿eh? No, Federer, yo creo que Federer, Federer, es increíble su Slice de Federer, y otro Slice, bueno, así consistente como el de él, con tanta variedad, me tenés que ayudar un poquito, Federer, segurísimo, y, López, ah, Feliciano López, Feliciano López, que es surdo, quizás, un surdo y un derecho, exacto, el Slice de Federer, y el Slice de Feliciano, el, 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 el juego de red, Víctor, en la red, que decías, ese fue el mejor, o los mejores. Y yo le pongo a Zampra y a McEnroe. Perfecto. Zampra y McEnroe. El jugador de mayor garra que has visto en tu vida. El de mayor garra, y bueno, yo te digo como cabeza, el de mayor garra, Nadal, lejos. Perfecto. Nadal. El más rápido de piernas. El más rápido, ahora para mí, bueno, Bora en su momento, perfecto, pero ahora hay varios ya. Yo creo que Nadal y Jokovic, Nadal y Jokovic son rapidísimos. El único. Y llegan a los increíbles, sí. Perfecto. Y lo último de esto, el más inteligente para jugar, que dijiste, ese tipo tiene un ajedrez, juega el ajedrez en la cancha. Federer, por supuesto, Federer, y uno que era muy inteligente jugando, estaba al día. Perfecto. O sea, prácticamente tenía muy clara la película. Creo que ni necesitaba coach, el pago de jugar, ¿verdad? Ahí nos dice Murray, Murray también, ¿no? Víctor, muy inteligente. Sí, Murray también, Murray también, un poquito más estructuradito, pero también, sí, muy sólido. Pero el que más me gusta es Federer. Bueno, y ahora te despido, y ya te dejo tranquilo y te agradezco nuevamente, porque creo que quinta vez y no paro de agradecerte, porque lo mereces. Cuéntanos el Slice. ¿Cuál es el secreto? A ver, danos clases de Slice. Porque el otro día Moya, perdón, te cuento esto, Moya le contaba a la pequeña, de que está trabajando mucho el Slice con Rafa, porque dice, el Slice es un arma muy poderosa, palabra de Carlos Moya, contra los grandes pegadores de hoy en día. Sí, bueno, una de las cosas que adquirió a su juego, que no lo tenía el Slice, Nadal no tenía Slice, o sea, tenía, pero no era consistente, ahora era consistente, paralela, cruzada, drop shot, stop bowling, entonces, él ha incorporado muchas cosas. Bueno, el Slice es muy sencillito, primero, tenés que llevar, la raqueta tenés que llevar bien arriba del hombro, para tener más trayectoria cuando volvés. Entonces, no armes, no armes. Perdón, Víctor, ¿con qué grip? Con el continental, pero un poquito, un poquito diríamos de tiro ahí, acá. No así, ¿verdad? Tendría que ser, vos me ves acá, un poquito así, la muñeca para arriba. La muñeca para arriba, la cabeza para arriba, no así, no así. Esto de la raqueta, entonces esto tiene que estar para arriba, y vos, te vas a buscar atrás. ¿Eh? La fuerza tenés que ir para atrás, para lograr una aceleración, porque si armás acá nomás tu recorrido, no tenés mucha aceleración, entonces vos tenés que buscar la fuerza de atrás, de arriba de tu hombro, pero tenés que frenar en un momento determinado también, porque si tu golpe sigue, se sigue y se vuelve a levantar la pelota, entonces vos tenés que traerlo, pero en un momento determinado, cuando tu brazo no da más, ahí tenés que frenar el golpe. Ok, no seguir así. Y cuando la pelota vuelve a subir, entonces, buscar aceleración, de algún lado tenés que buscar aceleración, entonces, no, no, no vaya a pretender que en un poco, así va a buscar, tenés que buscar de arriba, la aceleración, pero tenés que frenar en un momento determinado, y no continuar el golpe largo, ¿verdad? Y después, por supuesto, es mucha práctica, como cualquier otro. Tito Vázquez, Tito, qué bueno que entraste, se nos cortó recién. No, porque entra llamada, hay una llamada y... Yo sé, escúchame, escúchame, tu coach... No, pero te digo nomás, ese nomás, sí, te escucho. Tu coach, Tito Vázquez, dice hola. ¿Dice hola? Sí. Mandale un abrazo grande, siempre estoy por WhatsApp, le escucho mucho, y él es, aparte de, él es, él es mejor escritor, es más poeta, que mejor entrenador de tenis, de cinti. Perfecto. Escribe, muy bien, escribe muy bien. Perfecto. ¿Te hizo, te hacía buenos poemas a ti, para motivarte para los partidos? No, se lo guardaba todo para él. Bueno, Víctor, yo te agradezco. Mandale un gran saludo, un gran abrazo. Sí, ahí está mirando seguramente. Un gran abrazo para ti, gracias, espero que te haya... Gracias Pechi, dice Víctor. ¿Cuál era? para antes de cortar, ¿cuál era? Danos dos o tres tips que él te daba, tácticos o técnicos, que recuerdes. Si te acuerdas, no importa, si no te acuerdas, me dice, no, Daniel no me acuerdo nada. Bueno. Ah, se cortó. A ver, debe entrar una llamada. A ver, acá lo dejo ir a Víctor, está, yo estoy... ¿Sabes que no? Dependía mucho del partido, no te puedo decir algo específico, ahora dependía de qué partido, de acuerdo al adversario, él me decía los tips, ¿verdad? No era... Si yo jugaba con Higuera, era una cosa, y si jugaba con Bor o con Vila, eran cosas diferentes, ¿verdad? Entonces, los tips venían de acuerdo a tu contrario, no algo generalizado, específico, ¿verdad? Sí, pero ahí dice él, revés paralelo, está diciendo, ¿a qué se refiere? ¿Que qué? No, el revés paralelo, el slide molesta muchísimo, sobre todo a los derechos, ¿verdad? Porque pica poco, y al tenista le cuesta más correr, si sos derecho, te cuesta correr más a la derecha, es más natural correr para el revés, entonces, el slide paralelo a veces molesta muchísimo, de hecho, uno de los golpes más importantes hoy en día en tenis, el revés paralelo, el revés paralelo es importantísimo hoy porque es el golpe que te desequilibra totalmente, ¿verdad? Que te dejan seco, muchos winers, es muy difícil, tirar winers cruzados por el revés paralelo hoy es letal, ¿verdad? Y que lo hace muy bien, tiene mucha, mucha, mucha ventaja y mucho, es más, Nadal, por ejemplo, te tiraba todo cruzado, cruzado, y ahora ya aprendió a tirar paralelo también, ¿verdad? que es muy importante. Perfecto, Víctor, yo te agradezco y quiero, en serio, te vengo despidiendo hace media hora, me cuesta despedirme, dale tres consejos a los chicos que quiere, que sueñan con estar un día donde tú estuviste, porque todo es posible, ¿no? Si soñás, trabajás, pero consejos que digas, hagan esto y van a tener posibilidades. Sí, bueno, antes que nada, divertirse cuando juegan, sobre todo a una DAS, no, divertirse mucho, realmente ponerle mucha pasión, mucha dedicación, pero siempre con alegrías, rodearse de gente buena, de gente importante que le aporte, tiene que tener mucha perseverancia, es importante saber ganar, para que no, saber ganar en el sentido que si sabes ganar, ya te crees lo máximo que llegaste y no es así, saber perder también que no sea un bajón, una pesadilla que cada vez que perdés es un escándalo, entonces tenés que encontrar un equilibrio entre, porque es una competencia muy seguida y siempre estás con el, con el, con eso de, de ganar o perder, eso hay que, hay que tener el tacto fino para saber, para saber manejarlo, ¿verdad? Y, por supuesto, es muy importante hacerlo con pasión, hacerlo en forma, en forma, no sé cómo explicarte, tenés que, tener un carácter especial y, y hacer, a través de mucho entrenamiento, mucho, y ver tus puntos débiles y trabajar en los puntos débiles, escucharle mucho a tu entrenador, es importante, uno cuando es joven cree que ya sabe todo y en realidad, la verdad que no, no sabe casi nada, entonces, prestarle, ser humilde y prestarle mucha atención al entrenador y hacerle sentir bien al entrenador también, hacerle sentir que es importante, escucharle todos sus consejos y ir trabajando juntos, ¿verdad? Tener una sintonía, son muchas las cosas que se tienen que dar para que un chico realmente llegue a jugar a nivel profesional con, digamos, con éxito, ¿verdad? Que pueda jugar en los grandes torneos. Bueno, Víctor, yo me regalaste casi dos horas, fue un lujo, no quería desaprovechar porque yo no voy a tener la posibilidad de conversar contigo, puedo hacerlo en privado seguramente, en otro momento, si te molesta, si no te molesta, pero esto fue hermoso y creo que nos dejaste muchas lecciones y de vida, de tenis y tenerte una hora me parecía muy poco, aparte, personalmente, era para mí, mi idea es como brindar tu homenaje a ti y a todo el tenis, que el tenis latinoamericano no se olvide de la gente que nos representó y nos hizo grande, muchas gracias de corazón. No, por favor, ha sido un placer, gracias a vos, muy contento de haber estado en tu programa, que sigan los éxitos y por supuesto vamos a seguir comunicando por WhatsApp y mostrándome tu entrevista, te voy a seguir un poco tus grandes entrevistas, ya sé que tenías muchos, muchos seguidores y también que ya tenías un programa hecho para los próximos días que le vas a entrevistar ahí, ya estoy viendo, nada, éxito, suerte y nos estamos viendo. O sea, que ya no te puedo sorprender. No, para nada, para nada. Víctor, un abrazo, gracias a todos porque tuvimos, es muy tarde en algunos países y la verdad, me regalás, el mejor regalo de la pandemia fue haber conversado porque fue hermoso, de verdad, muchas gracias, un honor, gracias Víctor, cariño. Gracias, gracias, un abrazo. Cuídense, gracias a todos que nos estuvieron presentes, gracias, nos vemos mañana, adiós. un abrazo. Un abrazo.